grave para ahora ir a la videocolumna de nuestro queridísimo amigo Ramiro Padilla Tondo aquí en Sin Censura. Usted lo sabe perfectamente, México se ha enfrentado a una diferencia en las narrativas, a una diferencia absoluta en cuanto a las ideologías, en cuanto a los planteamientos duros siempre que han existido, pero en específico tan pronto llegó la cuarta transformación a México, se dio un cambio de paradigmas, es la primera vez en mucho tiempo que México tiene un presidente de izquierda, ya estamos a punto de concluir el sexenio, pero usted sabe perfectamente cómo se ha dado esa diferencia y ese enfrentamiento en las narrativas. Para nuestro querido compañero analista, analista político, intelectual, Ramiro Padilla Tondo, hay una, pues no solamente diferencia o un encuentro de narrativas, sino una verdadera guerra cultural. Esto es lo que nos plantea en su videocolumna. Pues, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es mi videocolumna semanal para Sin Censura. Espero les guste. Estoy haciendo una serie de columnas y deseo que empiecen en su semana de la mejor manera. Esta es la tercera parte de derecha para principiantes y aquí les baja. Espero les guste. Se llama la guerra cultural. Uno de los grandes motores de la historia es el odio. Y este se da de casi manera exclusiva en la derecha. Hasta la fecha y después de casi cinco años de gobierno de López Obrador, la derecha sigue inflada en el más puro y primitivo odio. Anuncian que recuperarán el país pendejeando a los votantes, llamándolos de todas las maneras posibles, ejercitando un clasismo que ya raya de la demencia. Solo basta con visitar Twitter para darse cuenta de las legiones de los sin cara, intentando torcer una narrativa que ya no les pertenece. En mi libro, El pequeño chayo ilustrado, explico a grandes rasgos por qué la derecha perdió la guerra cultural. Estuve conversando con un primo este fin de semana. Recuerda cómo hace pocos años, de camino al trabajo, escuchaba el noticiero López Dóriga y de regreso Pepe Cárdenas. Nos tenían engañados, me dijo. Pensé de repente en un pueblo que ha perdido la esperanza. Mucha de la criminalidad nace de no tener la posibilidad de llevar una vida próspera fuera de las actividades ilegales. Hace un tiempo leí un chiste donde un joven se acerca a su papá y le dice, ya sé qué es lo que quiero hacer. ¿Qué? Quiero trabajar en el crimen organizado. ¿Público o privado? Le preguntó su papá. Es sobre que hay un entendimiento de las maneras en las que el crimen puede ejercerse desde una actividad que tenga que ver con el trasiego de drogas, pero que también puede hacerse desde el trasiego de las influencias. Habíamos vivido en un país en donde el 50% de las nuevas fortunas venían desde la política. No era necesario tener ningún talento, solo ser hijo de o amigo de, como se ha comprobado, hasta la saciedad. Esos mismos, los famosos huérfanos del presupuesto, los grandes sembradores del odio, nos anuncian que hemos cometido un error monumental. Hemos alterado el orden natural de las cosas, casi casi nos conminan a pedirles perdón y regresarles al presupuesto más intereses por todo lo que han perdido en este sexenio. Pero, y aquí viene el gran pero, las grandes transformaciones sociales son irreversibles y los actores del viejo régimen irrelevantes. Se llama para efectos prácticos la derrota en la guerra cultural. Y esta también tiene varias vertientes. La primera y principal tiene que ver en lo económico. Había una clase alta que consideraba que pagar impuestos era de pobres, que el presupuesto habría de dividirse entre empresarios y políticos y que los pobres tenían que mantenerse en esa clase. Por ello, intentaban hacer de este país una gigantesca maquiladora, sin derecho al retiro, primando la renuncia cada mes mediante el outsourcing y que las jornadas de trabajo fuesen más largas, porque sí tenía que ser. Alguien que gasta la mayoría del día intentando sobrevivir no tiene tiempo para cuestionar el sistema. El aparato ideológico del Estado neoliberal trabajaba sin descanso para proveer la percepción de que si trabajabas lo suficientemente duro, podrías acceder al siguiente daño en la escala social, lo cual era, pues obviamente, totalmente falso. Un niño que no tiene siquiera para alimentarse difícilmente obtendrá una buena educación. Al final, si nos damos cuenta, que un discurso caduco ya no tiene cabida en un país que ha dado un gigantesco salto cualitativo. Queremos una sociedad más justa porque allí está nuestro futuro. Queremos que nuestra juventud vuelva a tener esperanza y por eso estamos trabajando. La derecha perdió la guerra cultural con un pueblo organizado, ¿ok? Armado con un simple credencial lector. Les ha dicho, el país nos pertenece y no se lo devolveremos. Que tengan una excelente semana, les mando un abrazo y nos vemos entre semana en Sin Censura. Y fíjese cómo se cumple esto que nos plantea el queridísimo Ramiro Padilla Atondo en esta guerra de narrativa. Sí, guerra de odio, ¿por qué no decirlo así? Un odio que detenta por sobre todo, pues, la derecha. Pues vamos, esa corriente, si lo puede ver así usted, esa situación verdaderamente cuestionable. Ahí está lo que hemos visto en las últimas horas. El presidente López Obrador tuitea ayer por la tarde que tiene COVID. Y cuánto odio, no sé, propagó por las redes sociales. Odio de gente que le desea lo peor de lo peor al presidente al hablar de cuestiones ideológicas. Porque así como lo comentan muchos compañeros también ideólogos de, pues vamos, del progreso, la ultraderecha o la derecha tiene pues como base esa, ¿no? El mal deseo, el odio, el mal planteamiento. Y aún así, pues ya México ha sido retomado por el pueblo. Será muy, muy difícil que nos arrebaten a México de las manos desde esa odiosa derecha. Así que, pues, tenga, tenga usted pendiente eso. Le pido a don David que por favor nos comparta nuestras redes sociales. Mire, ya está en cualquier momento a punto de comenzar la conferencia de prensa mañanera. Le insisto, esta será a cargo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ahora que el presidente está convalesciente por por coronavirus. Don David, adelante con las redes sociales. Claro que sí, claro que sí, mi estimado Toño, con muchísimo gusto, pues a las más de doce mil cien personas conectadas, muchísimas gracias de antemano por estar aquí en sintonía en Sin Censura. Ya no tarda, pues, en llegar a Adán Augusto López con la conferencia. Así que, ya saben, aquí la va a mirar en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura presenta, con esta voz sexy que me queda. Ya saben que en Facebook estamos a través de Sin Censura TV. Hay dos páginas también alternativas, así que en total son tres páginas en Facebook, tres en YouTube y, por supuesto, pueden seguir al buen Don Vicente, su cuenta de Twitter, que es arroba guión bajo Vicente Serrano y en Instagram, como puede ver en la pantalla. Nuevamente, gracias por su preferencia, gracias por el apoyo, los superchats también, si nos quiere apoyar, ya saben, ahí están viendo la flechita, el signo de peso, le da click, nos puede aportar lo que usted guste, lo que usted pueda. Ya saben que mirar Sin Censura es completamente gratis. Esto es solamente si usted puede, si le nace y nos quiere apoyar para seguir adelante, se lo vamos a agradecer con toda el alma, con todo el corazón. También si se hace miembro mensualmente, pues, lo va a poder hacer. No se les olvide mandar sus videos con sus opiniones a la voz del pueblo a ese número que aparece de WhatsApp, es el 773-475-7214, si está en Estados Unidos. Si está en México, pues, solamente agríguele 001-773-475-7214, mándenos sus opiniones y aquí las vamos a transmitir en Sin Censura para que toda la familia de Sin Censura pueda escuchar su opinión. Así que ya saben, no tenga pena y nuevamente, gracias, gracias por el apoyo, gracias por su preferencia. Y sin hacerla más larga, pues, le voy a pasar una vez más los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz. Un dulcecito, don David, para esa garganta, un dulcecito, hombre, para que no batalle ahí con la carraspieta. Un dulcecito, amigo, no, no se preocupe. Y pues, bueno, ahora sí.